¡Ustedes saben, no saben a mí! ¡Ustedes saben, no saben, no saben, no saben, no saben. ¡Ustedes saben, no saben, no saben, no saben. ¡Ustedes saben, no saben, no saben, no saben, no saben. ¡Ustedes saben, no 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 A ver, ¿verdad que era Lili? Lili, si la pasa esta, bueno, ¿me la pasa esta? ¿Dónde es Lili? Ahora Lili. ¿No? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste cinco? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Oh, mi chute! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Ay, sorry, sorry! ¡A ver, ya! ¡No, dos, tres, cuatro! ¡Ah! ¡Gucchi! ¡Esceles! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me tienes que agachar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!